Cerca de las cinco de la tarde de este domingo 28 de mayo, se registró una alerta en la central del ECU 911 de dos personas desaparecidas en el lago San Pablo. Al lugar se despachó personal del Cuerpo de Bomberos de Otavalo y miembros del Grupo de Operaciones Especiales GUE. Se envía personal para que pueda hacer la verificación del caso y en realidad sí se toma contacto con familiares que habían estado en el punto y nos indican que dos jóvenes se habían ahogado por el hecho de que han ingresado a nadar y por la situación del clima en la tarde, el viento y el fuerte helaje no habían podido salir nuevamente a la brisa. Debido a las condiciones climáticas no se pudo iniciar la búsqueda el domingo, por lo que desde las cinco de la mañana de este lunes se retomó los trabajos de rescate para localizar a las dos víctimas, un menor de edad y una joven de 20 años. De estas dos personas que se encuentran, bueno, desaparecidas. Una de ellas pues ya fue ubicada por parte del Grupo de Operaciones Especiales. Aproximadamente a las 08 horas fue ya localizada esta persona. La encontramos desde la orilla a unos 20 metros del lago, en una profundidad de unos 10 metros aproximadamente. Dimos la alerta y pudimos sacar al cuerpo. Según mencionó un familiar de los afectados, los jóvenes se encontraban pescando en el sector de Huaycopungo y producto de los fuertes vientos se presentó un holaje que arrastró a tres personas. Solo habían estado sentados en la orilla, como acabó de decir mi capitán y me dijo que había mucho holaje, holaje y viento, todo. Entonces viene la ola y se los lleva, los tumba, los lleva al lago, al primer muchacho, al de 15 años que le acaban sacando. Inmediatamente le ve el muchacho, el más mayor, el de 20 años, que todavía no se aparece como para salvarle. Viene otra ola también y le cobija al muchacho, al de 20 años. De ver que ya está, da la vuelta a la chica también, vuelta a otra ola, además les lleva. En eso el muchacho de 10 años se desespera, se pone a gritarle auxilio, ya que como habitante de esta comunidad mismo, le da el auxilio a la chica, le saca. Y de ver, como dice, ha regresado por sacar nuevamente al otro que ya estaba hundiéndose y ya fue tarde, dijo, que ya no hubo cómo. Gracias. 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 Gracias.